A mayor bienestar, mayor transparencia. Eso es importante plantearlo, ¿no? Es decir, a mayor bienestar, mayor democracia. Por lo tanto, es un dato importante que tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta que además todo está bastante relacionado. El dato cuestionable, pues por ejemplo que la no respuesta a la ciudadanía no tenga un coste para las instituciones. Eso me imagino que con el paso del tiempo ya se estarán arbitrando algún tipo de medidas en este sentido. Las reclamaciones que tienen que ver con ordenaciones de territorio siguen ocupando un papel importante. La preocupación por en qué situación está mi expediente sigue manifestando una preocupación de la ciudadanía. Luego a nosotros nos parece que el dato es impresionante en el sentido de que más del 43,5% de los expedientes de las instituciones sacan sobresalientes. Más del 43,5%. Por ejemplo, que más de 146 instituciones estén, más de 9. Que el 50% de las instituciones, perdón, 50 instituciones tengan un sobresaliente. Que el 146 estén sobre el 9. Por ejemplo, que quienes no superan el aprobado, que al principio estaba en el 50%, actualmente se ha reducido a un 14,9%. Son tendencias relevantes que significa que mucha gente se está poniendo la pila en el sentido de competir por una mayor transparencia. Y además por una mayor claridad en la gestión que se hace. Y luego a nosotros nos parece que es importante que tenemos que tener en cuenta que no todas las instituciones están en las mismas circunstancias. No todas las instituciones tienen la capacidad o el personal o, digamos, una realidad informática apropiada. Y que, por ejemplo, algunas instituciones que no superaron este aprobado, yo tengo que decir que tenían la página web en un proceso de cambio. Como, por ejemplo, la Academia Canaria de la Lengua. Tenían en ese momento en que se estaba evaluando y que luego el personal que se tenía está dedicado fundamentalmente a tareas que tienen que ver con las tareas filológicas y no a este tipo de tareas que les sobreviene.